El sentimiento y el sabor, tu grupo, los ángeles, son viejos Y nuevamente, Alex Rivera, el infamoso Scrappy Y la nueva era, los infamosos del barrio en Nueva York Una más, de los hermanos Rojas, Joaquín y Víctor, sonido Pocali Quiero solucionar todas las cosas, pero sé que tienes otro amor Y esto ya se acabó En el corazón por tu traición No quieras remediar tu error, tus tontas palabras Eres mala, 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 que fue poco lo que te di Mala, 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 porque te di todo mi amor Eres mala, 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 te llevaste mi ilusión Mala, 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 me corpete ya de aquí Para Estefani, la Seque y la pequeña Anangeli Susi Moreno, de los Tremendos de la Rupa Quiero solucionar todas las cosas, pero sé que tienes otro amor Y esto ya se acabó En el corazón por tu traición No quieras remediar tu error, tus tontas palabras Mala, 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 que fue poco lo que te di Mala, 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 porque te di todo mi amor Eres mala, 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 te llevaste mi ilusión Mala, 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 me corpete ya de aquí Mala, 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 que fue poco lo que te di todo mi amor Mala, 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 que fue poco lo que te di todo mi amor Mala, 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 que fue poco lo que te di todo mi amor Mala, 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 que fue poco lo que te di todo mi amor